Amigos, ya estamos de regreso después de haber escuchado esta superrola de Elton John con Eminem, superrolísima. Es una joya, mucho mejor que los japoneses cumbiones que nos pones, así que ni críticas. No, bueno, la verdad es que esta música que tenemos en el programa es para todos, es para todos los gustos, y vamos a seguir poniendo música para todos los gustos, pero hoy estamos de manteles largos, de plácemes, muy contentos de recibir una invitada muy, muy especial, la esposa del Buki, está con nosotros el día de hoy, Marisela. ¿Cómo estás, Marisela? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, pues como ya comentó aquí David, soy Marisela Serrano. No soy la esposa del Buki. ¡Ah, nos engañaron! Es que nos habían dicho que iban a traer las cosas. De esa forma fue en la que me filtré aquí, pero ahí está bien. No, Marisela nos viene a platicar un tema bien interesante, la verdad es que el trabajo que están haciendo, ahorita nos va a platicar obviamente de la asociación y el trabajo que vienen haciendo, es un trabajo muy loable, un trabajo que la verdad es de corazón. Si quieres platicarnos un poquito, Marisela. Sí, claro que sí, bueno, pues la asociación de la que yo vengo es Doctor Sonrisas, es una asociación civil en la que su principal misión y su principal objetivo es cambiar momentos de dolor y sufrimiento por momentos de esperanza, alegría y diversión de pequeños que están padeciendo alguna enfermedad crónica y que ponen en riesgo su vida. A ver, déjame entender. Entonces ustedes, Doctor Sonrisas, me imagino trabajan con voluntarios, son voluntarios los que están dentro de la asociación, van a hospitales, casas o bares, lugares donde están estos pequeños enfermos o con algún padecimiento regenerativo y les dan, digamos, una especie de terapia de risa, por así decirlo. Sí, puede ser, sí es una terapia, ¿no? Terapia de risa, les hacen como una especie de show o de algo para entretenerlos, divertirlos, animarlos sobre todo, ¿es algo así? Así es. De hecho, uno de los programas con los que cuenta Doctor Sonrisas es las visitas a domicilio, que en este caso serían las visitas que se hacen de forma semanal al Hospital General y al Instituto Mexicano del Seguro Social de aquí de Irapuato. Esto se hace de manera, como ya lo había dicho ahorita, de manera semanal. Llegamos con los niños, bailamos, cantamos, jugamos, para hacerlos sacar sus mentes del entorno en el que están en ese momento, a lo mejor sacarlos de esos malestares que tienen en ese momento y de igual forma hacerlo con sus papás. La verdad es que... Mira, déjame comentarte que históricamente este proyecto viene de un personaje muy famoso, ¿no? De Patch Adam, que han hecho por ahí películas en la época de los 2000, finales de los 90, casi en los 2000, se hizo una película de este actor que se suicidó, de hecho. Hace este personaje, ¿no? Es un personaje de la vida real. Así es. Y que esta asociación es a nivel internacional las famosas narices azules. Así es. De hecho, es como bien comentas, de dónde viene, de dónde nace esta idea. Esta idea, esta asociación, Doctor Sonrisas en particular, tiene en este mes y en este año estamos cumpliendo 15 años, de hecho. Bueno, 15 años haciendo esta labor que, en verdad, siempre he creído que este tipo de situaciones, este tipo de labores, se necesita una pasión y una entrega muy grande para hacerlo realmente de corazón. ¿De corazón? De corazón. Y que sea bonito. Que funcione para los objetivos que buscan. Y en el caso de Doctor Sonrisas, que ya haya durado 15 años en esta región, significa que están haciendo algo bien, que están de corazón entregándose a la labor, pero hay una pequeña cuestión que quisiera preguntar. A lo mejor se va a escuchar mal, Marisol, discúlpame. Marisela. Marisela. ¿Por qué le cambian un nombre? Dios bendito. Perdón, es horrible costumbre que tengo de cambiar. Que haga, saque una cita para que vaya. Marisela, a ver, ustedes son una asociación civil. Como tal, no tiene ningún tipo creativo. Entonces, ¿de qué nivel? Bueno, nosotros como asociación nos alimentamos de las aportaciones en especie o en efectivo. Básicamente es como en especie el hecho de que para poder cumplir sueños, que es uno de los programas también con los que cuenta Doctor Sonrisas, cumplir sueños a los pequeños, se busca el hecho de obtener patrocinios, patrocinios para poder cumplir los sueños. Por ejemplo, que el niño quiere conocer el mar, que el niño quiere conocer a su artista favorito. En ese tipo de situaciones es como los patrocinadores nos apoyan. Perdón que te interrumpa, de hecho esta asociación tiene, en algunos años anteriores, tuvo algunos convenios con empresas importantes. Así es. Entre ellas una de cines por aquí en el país, que estuvo promoviendo esta asociación. La verdad es que todo el trabajo que se hace de corazón, muchas veces ni se necesita el dinero. El dinero llega por razones naturales. Yo creo que la gente que está de corazón, la gente que hace las cosas de corazón, y obviamente con un tema altamente altruista, y por el bienestar de los niños, que es la población más vulnerable de nuestro país, la verdad es que no tiene precio el trabajo. Y el patrocinio, o de lo que ellos perciben, quiero pensar, llega a manera natural. Así es. Se lanza a lo mejor, se necesita esto, o nosotros como voluntarios, buscamos el diligenciar, el hecho de poder obtener ese tipo de respaldos, por las empresas, aparte de que como bien decías ahorita, actualmente contamos con muchas alianzas, de diversas marcas, y que son con las que hemos venido trabajando, en esa parte de los sueños. ¿Pero dónde te podemos encontrar, Marisela? Si quieres platicarnos de las redes sociales, ¿en qué plataformas pueden encontrar esta asociación? ¿Cómo se pueden sumar? Y sobre todo, obviamente, si alguien tiene algún niño que ocupe esta terapia de risa, ¿dónde se puede poner en contacto con ustedes? Sí, claro que sí. Nuestro correo es DrSonrisas, irapuato, arroba punto org, la página oficial, que es como la filial de México, es DrSonrisas, y tenemos un grupo cerrado de Facebook, que ahorita no me acuerdo cómo es. Ándale, búsquenos ahí, nos van a poder encontrar. Pero ahorita se lo voy a poner. Le estaremos poniendo ahí el banner, para que ustedes puedan ver. Si tienen alguna aportación que hacer, en especie, en efectivo, se ocupan de los servicios de DrSonrisas, ahí están los contactos, ahí está la opción, la alternativa, porque sí considero, digo, a mí no, afortunadamente, nunca me ha tocado padecerlo, pero considero que ha de ser muy difícil explicarle a un niño, a un niño que todavía no construye una percepción del mundo, que tiene una enfermedad, que lo está limitando y que le está arrancando justamente esta posibilidad de vivir. Y DrSonrisas, en ese sentido, hace una labor muy importante, muy noble, muy de corazón, y muy útil. Así que si tienen algo que aportar, quieren hacerlo, y es de corazón, bueno, pues busquen, busquen a DrSonrisas, ahorita ya van a aparecer aquí los contactos, para que, pues, sepan a dónde encaminar esta ayuda, que sin duda, nunca se puede. Así es. Pues vámonos a Musiquita, ¿te parece? ¿O quieres comentar algo más, Manso? Pues nada más, así de rápido, lo de la colecta de juguetes, tenemos hasta el día 5 de enero, para poder colectar juguetes, y hacerlos llegar a los niños de comunidades. Claro. Ponemos a disposición también nuestras redes, en MG Medios, en las diferentes plataformas, ¿si quieres recordar las plataformas, Rey? Sí, en las plataformas de Facebook, como Retro MG, como MG Medios, en Instagram, en YouTube, en Twitter, como MG Medios, o la más grupera MG, ahí están también los canales abiertos, para que podamos encaminar esta ayuda, para los niños, que Doctor Sonrisas apoya. Así que bueno, están todos los medios abiertos, ya saben. Pero como esto es de Sonrisas también, ¿qué les parece si nos vamos a Musiquita? Ya no te vamos a echar carrilla, te prometemos. Hay que poner una del Vicky. Vamos a poner una de Marisela de Luna. No, 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 vámonos, vámonos con esta canción que ella pidió, y que parece que le gusta, y también a mí me gusta un servidor, a él no, porque es naco, y que el productor está bailando súper homosexualmente, bien varonil, allá está. ¿Cómo se llama esta canción, Marisela? TBC. Esto es TBC de Ragazzi. Octavio, continúa bailando, por favor, esto es RetroMG. Gracias.